Un suicidio más. Por causas aún desconocidas, un joven decidió terminar con su vida. La fatal determinación la llevó al cabo dentro de su domicilio, ubicado en la calle Pensamiento 641, entre Aves de Paraíso y Mercadelas, de la colonia Dos Caminos al poniente de la ciudad de Veracruz. La víctima se llamó Fernando Antonio Santos García, de 25 años de edad. Era empleado de un bar de la ciudad. No, no hay un móvil exactamente. Hay un antecedente que su hermano, en las mismas circunstancias, hace cinco años, se pegó de la vida también. De la misma manera. De la misma manera, efectivamente. Según el agente del Ministerio Público, el joven se ahorcó con una franela atada al cuello y a la ventana de su recámara. Este accidente se registró sobre la calle Vendrell y Figueroa, de la colonia Ortiz Rubio, al poniente de la ciudad de Veracruz. Una joven en estado de ebriedad causó dos accidentes automovilísticos. El primero fue sobre la calle Arisa y Humanidad, de la colonia Hidalgo, en donde impactó a un taxi. Al escapar, llegó hasta la colonia Ortiz Rubio, donde terminó por impactarse con una camioneta estacionada. Se trata de la joven Talía Ficachi Trujillo, y fue intervenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Sobre la carretera federal, en el retorno de Jovilla-Los Pinos, al norte de la ciudad de Veracruz, fue atropellada la motociclista Rubí Slava López, de 27 años de edad. Al parecer, se cruzó imprudentemente, y fue alcanzada por el taxi 4570 de Veracruz, conducido por el señor Daniel Palma Tegoma, que al frenar para librar la moto, fue impactado por otro vehículo en su parte posterior. Por el golpe resultó lesionada su pasajera Nayeli Abigail Rosado Arrieta. Con imágenes de Jesús Pacheco Cabrera, Hugo Gallardo, San Gabriel, Noticias Televisa.